FM de 89.1 Radio Universidad Vamos a conversar con quien fuera Ministro de Seguridad en la gestión de Néstor Kirchner estamos en comunicación con José Pampuro ¿Cómo le va Pampuro? Buenas tardes, Ariel de Láquila los saluda ¿Cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Mucho gusto Yo, Ministro de Defensa Perdón, Ministro de Defensa Vale, vale No, no, está bien Te agradezco la aclaración Bueno, ¿pudo escuchar las palabras del Presidente Pampuro? Sí, sí Bueno, la posición está clara, la ley lo prohíbe Me parece que sería un error porque no están preparadas ni profesionalmente ni es el motivo de la formación de nuestros soldados en función de que el concepto del soldado implica un concepto permanente de combate que no es muy distinto a la seguridad donde la seguridad hay que proveer situaciones legales que hacen a un entrenamiento de una situación totalmente distinta de quienes llevan adelante de un proceso de detención hasta un enfrentamiento Así que me parece que, aparte de la ley, como dije, lo prohibido me parece que es un error en el concepto de de que las Fuerzas Armadas participen han fracasado en casi todos los lugares del mundo donde han participado y se ha retrotraído nuevamente a la idea de que las fuerzas de seguridad sean específicamente de seguridad Si bien, en algunos casos, pueden colaborar digamos, con equipamiento, con equipamiento sofisticado si se necesita, con equipamiento que puede ayudar a las fuerzas de seguridad llevar adelante una tarea especial pero fuera de esta situación o una necesidad de transporte que se necesite, que las fuerzas de seguridad puedan colaborar fuera de esta situación muy especial que hace más a la participación desde el punto de vista logístico la presencia de las fuerzas en la calle o en situaciones de control de ciudadanos o de vehículos o de todo tipo de digamos, de control que hace al tener seguridad interior primero está permitido después creo que es un error importante ¿Por qué cree que el presidente toma esta iniciativa? ¿Considera que es un, bueno, un mecanismo distractivo como suele decirse, una bomba de humo en este momento donde la cuestión económica y política está bastante tambaleante? ¿O realmente hay una necesidad por la que el presidente considera que es necesario que las fuerzas armadas participen en la seguridad interior? Creo que el primer motivo me hace llevar a pensar es que me parece que está superado y es un reclamo de la sociedad el tema de la seguridad pero bueno, esto hace a otra problemática que es mejorar el sistema de seguridad que no veo muy desarticulado entre la nación y la provincia que calcula que la provincia tiene 60.000 efectivos es casi la totalidad que tiene o un poquito más todavía que tiene el ejército sumado a la capital federal me parece que está muy desarticulado el sistema de seguridad y hay una necesidad pero bueno, en principio creo que esta necesidad lo hace pensar el presidente la necesidad de llevar adelante esta situación lo que va a crear es una ya hay en la práctica muchas diferentes actitudes entre la policía federal la prefectura la gendarmería que se han visto enfrentamientos entre las mismas fuerzas agregar el ejército a esta situación lo complicaría más me parece que frente a un problema serio que afecta a la población el tema es mejorar la calidad de nuestra seguridad interior a partir o de aumentar su capacidad de miembros o de integrar en un plan mucho más integrante e integral a todos los sistemas que están operando ¿Considera que las fuerzas armadas miembros del ejército para ser más puntuales verían con buena tendrían buena disposición en qué sé yo en participar de cuestiones operativas dentro de una ciudad como Buenos Aires o cualquier otra ciudad digo ¿estarían dispuestos a hacerlo? digo si es una orden del presidente obviamente la van a cumplir por una cuestión de subordinación pero ¿estarían bien dispuestos en hacer este tipo de trabajo? Yo conozco la fuerza no podría hablar en mí en lo que yo conozco y la experiencia que he mantenido a través también de este tiempo formada simplemente de que ha sido un poco el leitmotiv de mi actitud de mi actuación política no no en el espíritu yo hablo por mí probablemente hay de alguno de que sí pero lo que yo he palpado y lo que palpo a diario con tanto oficiales en la actividad como retirados no no es una cosa que entusiasme demasiado este grado de participación creo que las fuerzas de la vida están esperando más profesionalismo más presupuesto que en este momento consideramos que es difícil por la situación que atraviesa y más desarrollo de lo que hace a la capacidad de de defensa del Estado Nacional en las fronteras ocupando espacios vacíos como en la Patagonia ocupando espacios acuíferos reubicando los sistemas de nuestras unidades militares con mejor criterio un criterio más moderno formar situaciones o por ejemplo un segundo cuerpo de ejército que es nuestro principal sector militar que sea más operativo con un sistema de alta capacitación con un número importante de personal aerotransportado con buenos aéreos transportados para colocar en cualquier lugar del país en poco tiempo y hacia nuestra defensa porque bueno Córdoba está en la posición estratégica en ese sentido ha sido siempre el ejército grande el ejército que viene de nuestra historia básicamente por razones estratégicas y bueno todo eso por razones presupuestarias y por razones que se han postergado no se pudo o no se pudo realizar y creo que están más esperanzados en esa realificación que hace también a la defensa nacional porque hoy está muy discutido en el mundo el tema de los espacios vacíos tanto la Amazonia la Patagonia son ya planteos que hacen a la geostrategia de las grandes potencias que ven los espacios vacíos como espacios no nacionales o si no nacionales inutilizables entonces eso es lo que hoy frente al desmantelamiento que tiene el ferrocarril y la ausencia de nuestras banderas la falta de escuelas las unidades sobre todo de fronteras y la necesidad de volver a hacer un planteamiento que las Fuerzas Armadas deberían hacer o hacen en función de mantener la soberanía y la presencia de la bandera argentina en esa zona ni hablar de lo que es el mar austral la necesidad de transportar nuestra marina al sur por el tema básicamente Antártida que es un tema que se va a venir fuerte en los próximos años en función también de los requerimientos acuíferos la pesca y bueno necesita como todo el desarrollo más hacia las zonas donde más se lo necesita Pampuro que tal buenas tardes Mauro Jardón los saluda usted al principio manifestaba la ilegalidad de esta situación digamos que las Fuerzas Armadas intervengan en la seguridad interna ahora con este anuncio del presidente como lo enmarcamos en el ámbito legal habrá que cambiar la ley como se va a hacer no puede ser por decreto digamos tiene que cambiar la ley la ley de defensa y la ley de seguridad interior es decir necesito una ley no se puede hacer por decreto por decreto se puede hacer pero entra en un conflicto después serio desde el punto de vista jurídico si llega a haber algún inconveniente que pueda haber en el marco de alguna actuación me parece que pone a pondría a la fuerza actualmente por necesidad en una situación que bueno jurídicamente no sé cómo se evaluaría es decir que de hacer efectivo este anuncio debería pasar por el Congreso absolutamente no 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 puede ser de otra forma me parece en la segunda ley que sea ratificado pero lo veo es muy difícil que el Congreso por lo menos yo estoy participando desde el bloque justicialista en el Senado y en otros lugares también aconsejando me parece que es muy difícil que prosperen me parece incluso las propias fuerzas del radicalismo que han hecho junto al peronismo las leyes de defensa muy activas como fue el doctor Jan Arena Storani y gente que trabajó en todas estas leyes en su momento sean proclives a modificar esta actitud pero bueno estamos en una situación que usted sabe que se prueben una cosa y por ahí se hacen otra pero bueno vamos a esperar no sé la evolución de esto si esto es realmente serio o si es como dice usted una situación para para digamos desviar la situación en otras cuestiones Pampuro muchas gracias por su tiempo le agradecemos sus minutos no al contrario gracias a ustedes que tenga buenas tardes adiós hablamos con José Pampuro ex ministro de defensa durante el gobierno de Néstor Kirchner desde la Universidad Nacional de La Matanza Radio Universidad FM 89.1 siempre cerca